¡San Jerónimo! 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 Y a pesar de todo, y a pesar de todo, ya te perdonó. Y eso es lo importante dentro de la música. Esto se viene con el corazón de jugando orquesta. ¡San, san, sanqueadio! ¡Aquí es mi cabillo! Son lágrimas de amor que salen de corazón. No digas que soy yo. Porque yo te he dicho un día, si no me quieres, vas a sufrir. Porque yo te he dicho un día, si no me quieres, vas a sufrir. A tu asiento en mi alma, no cuando te hayas sentido. Deja de secar tus leyes, a ver que siento en mi corazón. Deja de secar tus leyes, a ver que siento en mi corazón. Son las líneas de amor Que salen del corazón Porque yo te dije un día Si no me quieres más a sufrir Porque yo te dije un día Si no me quieres más a sufrir Yo no lo siento y llanto Como antes había sentido Déjame secar tus leyes A ver qué siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas A ver qué siento en mi corazón Si no me quieres más a sufrir Como antes había sentido Déjame secar tus leyes A ver qué siento en mi corazón Déjame secar tus leyes A ver qué siento en mi corazón Saludo muy especial para don José Marcillo Con cariño De toda esta orquesta San, San, San Jerónimo ¿Dónde está el grupo Jamorito? ¿Dónde está el grupo Más Alegre? Y la canción que se viene a continuación Hace dos meses de atrás Lo lanzamos igualmente En producción total Con más CB Producciones Agua Vega de Perú Y San Jerónimo de Ecuador Con tu banda orquesta San, San, San Jerónimo José Cicaro Una producción de fe El jugador de Perú Banda orquesta San Jerónimo Y San Jerónimo ¿Dónde está el grupo Más Alegre? ¿Dónde está el grupo Más? El jugador de Perú Voy a buscarme un poco Con carabó que hay aquí en tuera Y el jugador de Perú Hace dos meses de Perú Que te consuelas de Perú Hace dos meses de Perú Hace dos meses de Perú ¿Dónde está el grupo Más? Lo lanzamos igualmente Como el amor que nos recuerda Que me haga la luna rosa Que me diga los acuerdos Que me haga la luna rosa Que me diga los acuerdos Que me haga quien te quiera Que no sea un falso amor Que me diga las estrellas Que no sea un loco amor Que no sea un falso amor Que me diga los acuerdos Que me diga los acuerdos ¡A tu género y un género! ¡Five! ¡Ven a ti! ¡Ven a suerte acá! ¡Sobre años que ha sido un amor! ¡Un buen amor que me quiere! ¡Un buen amor que me hace! ¡Un buen amor que me hacía, que me consume la you! ¡Un buen amor que te comprenda! ¡Un один amor que comprenda! ¡Es un buen amor que me haga, sino una cosa, que me haga esta serie. ¡A tu género y un género! ¡Unainte provision! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!